Amigos de Máxima Universidad, estamos en un gran evento aquí en Tula y vamos a mostrarles un poco de lo que se está viviendo aquí con estos hermosos autos y que la Máxima Universidad nos acompañe, vamos a ver estos autos ¿Qué significa este trofeo para ti? Pues algo importante para el auto ya que soy campeón nacional en la categoría de Euro Te felicitamos, muchas gracias ¿Podemos ver tu auto? Sí, claro Que la Máxima Universidad nos acompañe, vamos a ver este hermoso auto Muy contentos de acompañarlos, gracias Muchas gracias amigo Iván, bueno, vamos a abrirlo, que las nenas empiezan a sacar fotos Vamos a descapitar ¿De dónde vienes al evento y qué le dirías al Club Organizador? Soy del Bolsa Clásis de Jukiplanes Kelly El evento es poco de calidad, como siempre en los años pasados ha sido un buen evento Muchas gracias, en verdad felicitamos al Club Organizador de los mejores eventos, todos esperamos este evento Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos en el mejor evento, con el mejor club que es... Amigos de Máxima Universidad TV México Queremos agradecer a este gran club, uno de los mejores, nosotros no calificamos pero creemos que sus autos Que la Máxima Universidad TV México Nos tenemos afecto a este gran club, un de los mejores, porque hoy estamos en el mejor club Y ¿Recomiendan? Sí, amigos de Máxima Universidad TV México Amigos de Máxima Universidad TV México Nos encontramos el mejor evento del año Con el mejor club que es... Para Máxima Universidad TV México Recomienda Los mejores autos, nosotros nosotros no calificamos pero mostramos a la gente lo mejor de cada auto, ¿cuál es tu nombre? soy Gregorio Alvarado y partenero para uno, Pagel Soto Gregorio, ¿qué auto traes? por ahorita traigo un Volkswagen, Golf, modelo 89, GTI y que la máxima velocidad nos acompañe todo evento se acaba y esta nueva sección muchísimas gracias, felicitamos a todas las personas que viven aquí en Tula de Allende es un hermoso lugar, los invitamos a que conozcan este sitio